La donna móvil, golpeó mal vento, morada al vento, vení pensiero. Siempre una móvil, hecha otro riesgo, un vientre y un riesgo, era un soñero. La donna móvil, golpeó mal vento, morada al vento. La donna móvil, golpeó mal vento, morada al vento. La donna móvil, golpeó mal vento, morada al vento. La donna móvil, golpeó mal vento. con un ocenso la división